Bienvenidos al segmento Tu Salud Noticias de Actualidad, cortesía de MSP Recovery. La industria de la salud continúa con el desarrollo de aplicaciones y técnicas de juego diseñadas para controlar y mejorar la salud y la participación de los consumidores. La aplicación de salud y el bienestar se pueden utilizar para controlar cosas como actividad física, nutrición y manejo de enfermedades. Estas técnicas de juego están empezando a ser utilizadas en la industria de seguros como una nueva manera de hacer frente a los retos de crecimiento y eficiencia mediante la adición de elementos de diversión, la competencia y las recompensas para generar resultados reales de negocio. Por ejemplo, Signa ofrece Entrenador por Signa, que es una aplicación gratuita que desarrolla planes de bienestar personalizados. United Healthcare tiene una aplicación móvil gratuita llamada Health4Me, que permite a los usuarios localizar un médico cercano dentro de la red. Blue Cross Blue Shield de Minnesota ofrece a los clientes enlaces a aplicaciones externas para su bienestar físico y la nutrición, dejar de fumar, manejo de enfermedades, salud de la mujer y más. No olviden enviar un mensaje de texto MSP al número 313131 para participar en nuestra rifa del auto. También recuerden de seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíenos un mensaje de texto al 786-471-6067 o visite nuestra página de internet msprecovery.com. Gracias. 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 Gracias.